Aquí estamos, vamos a ver el mercado de Krala tradicional en Javetsky Existe... Ese es el más antiguo, en 1232 Imagina ese tipo Ahí en medio de todo lo antiguo acá Acá está en Marketsky, abajo más o menos No sé si está recién abriendo o... Bueno... Voy a escuchar a la gente Está volviendo más navideño ya Mira, acá hay un montón de... Tenemos un montón de necesitas chocadas Chocoladas, hello Chocoladas Mmm... Es buena Acá hay un... Todos los tradicionales... Estrubo, café... Ah... Cuarenta... Coronas, ochenta coronas... Está bueno Todavía es... Una cara de disfrutar de eso No es tan caro Este... Vino caliente... Vino... Tengo... Chocolatitas... Chicos... Pero acá te conviví a comprar Están... Están... Están barricas También están los souvenirs que puedes encontrar Sí... Sí... Carteras... Hay piel... Bueno... A mí no me gusta todo esto Me da pena Ah... No... Esto sí puede ser interesante Muy interesante Muy interesante Muy bonito Muy bonito Si te puedes revelar la respuesta De tu familia Y... Al final... Te contamos... Los 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 Vamos a ver Vamos a ver Recorremos más Estudios Todas... Estudios Bonitas ¿Viste? Sí 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 Ya ves... Ah... Mira... Para navidad Estamos en noviembre Y... Para navidad Estar presente ¿No? Entonces... Tenme cosas... Ah... Para estos productos alimentarios Tenme cosas... Mira... Las frutillas Ay... Que rico Pero... No... Ah... Sí... Tiene una... Pero... Probablemente... Te... 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 ¿Ves? Tema... Centena... ¿H?! Dos coronas... Tema... Veja... 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 Las... 嗎 가져' Eso... ¿Ves? Papitas... Malzonetas... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!